Hola chicos, espero estén muy bien y bueno, antes que nada quería comentarles que espero no se escuche mucho ruido porque están mis conejitos y ellos hacen luego a veces mucho ruido, ¿vale? y hoy está mi perro, entonces espero que no se escuche tanto ruido pero, bueno, pues nada más les quería primero comentar eso por si escuchan mucho relajo y pues el segundo es que bueno, lamentablemente aquí todavía no hay tanta luz y pues sí de repente como que puede que me vea oscuro y pues aparte que el fondo no ayuda mucho, ¿verdad? yo creo que ya lo voy a empezar a pintar mejor de blanco para pues que se vea un poco más colorido y si no, pues poner una luz que es lo que quiero, pero bueno chicos ok, el hecho de que esté aquí es principalmente porque quiero hablarles sobre las, obviamente pues mi canal habla un poquito más de amantes, digo yo mi canal lo voy a hablar de en general de animales y de mi vida personal pero pues me he enfocado un poquito más en lo que son los insectos ok, bueno, en esta ocasión pues quiero tocar un tema, pues sí, obviamente en específico que son las otecas de las mantis, como ya lo vieron en el título del video porque pues he visto que de repente tienen o personas o clientes que están en el grupo de mantis o personas que me han preguntado, me he dado cuenta que tienen de repente al momento en el que ustedes quieran reproducir las mantis les queda un poco, no les queda tan claro el hecho de las otecas de cuánto tiempo tienen para nacer cuántas van a nacer y bla 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 etc vale, voy a intentar tocar un poquito los temas específicos que yo más o menos he visto, bueno, he escuchado que tienen dudas recuerden que si ustedes tienen alguna otra duda, por favor, pónganmelo aquí en los comentarios o mándenme algún mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook y pues obviamente todas sus preguntas, pues yo las voy a, puedo irlas anotando y ir haciendo pues un video sobre todas esas preguntas ya sea un video en específico sobre ese tema o como un preguntas y respuestas, vale entonces bueno chicos, recordemos que las otecas de las mantis bueno, más bien, ya terminando y generalizando un poquito explicándoles todo eso ok, entramos al tema que lo de las otecas recuerden que las otecas de las mantis son unos huevecillos o es un huevo que recubre a las ninfas de las mantis, vale entonces lo que hace ese huevo es que lo que hace la mantis es recubrir a sus bebés, ¿no? obviamente para que pues las proteja de alguna forma ya sea del frío, del sol, bla bla, de todo eso, ¿no? y de pues de algunos otros insectos, ¿vale? porque pues recordemos que al final de cuentas mantis que pues están pues en los campos y todo eso entonces pues obviamente como todo animal tienen que pues proteger a sus bebés, ¿no? ok, ese huevecillo pues sí realmente lo que hace es eso su función nada más es proteger o cubrir a sus ninfas ese digamos que al principio pues se ve como una tipo como tipo hule espuma no sé si lo han visto el hule espuma lo que hace pues les digo es proteger a las ninfas ya después de algunas horas, de algunos minutos pues lo que hace es como que se pone un poquito duro no tan duro como una piedra porque si tú llegas a aplastar ese huevecillo pues obviamente vas a matar a las ninfas entonces por eso les digo que no es tan tan duro como pues como una piedra entonces al momento de que tú quites una oteca hay que tener mucho mucho cuidado muchas veces está súper pegado que es más difícil quitarlas para ponerlas en otro lado, ¿vale? entonces, bueno, pues prácticamente es eso, ¿no? lo que es, pues rápidamente lo que es la oteca, ¿no? ahora, pues en cuestión de cuando la mantis llega a poner una oteca cuando la mantis copula digamos que no luego, luego va a poner la oteca puede tardar una semana, 15 días o sea, puede tardar en las mantis algo que tiene que quedarles claro que en las mantis jamás hay algo exacto ni la copula ni el nacimiento de los huevos ni los parámetros o sea, nada entonces siempre que a ustedes les digan ah, pues van a nacer en 15 días siempre es un aproximado nunca es como ah, ya pasaron 15 días ya me tienen que nacer el día de mañana o hoy o ayer ya me tenían que nacer no, no, no jamás pasa eso entonces lo que hacen pues es que se van con esa finta y por ejemplo al momento de que la mantis pone lo que es el huevecillo pues más o menos un aproximado de que nazcan pueden ser de 15 días 20 días un mes hasta 3 meses más o menos bueno, también tiene que ver los parámetros que use si hace frío está haciendo calor está templado pues todo eso, ¿no? todo eso, pues de alguna forma pues sí, 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 sí tiene que ver ¿no? los parámetros que uno maneje puede ser que entre más calor pues nazcan un poquito más rápido pero bueno ya eso pues depende el clima que tú tengas en tu casa o dependiendo en donde las tengas ¿vale? bueno, esa por la parte de cuánto tiempo tarda de nacer no hay algo exacto pero más o menos es como el promedio ¿no? ese, ese, este pues esos datos que les di ah, bueno ahora, otra cosa es que ¿cuántas ninfas van a van a salir? no se sabe tampoco eh, pueden bueno yo he sabido y creo que a mí también me pasó que me llegaron a salir creo que tres incluso es la es lo más bajo que he tenido creo que me parece que tres o cinco ninfas hasta ay, creo que trescientas me han llegado a salir eh, también tiene que ver los parámetros eh, por ejemplo hasta donde yo sé si tú cruzas todo el tiempo entre hermanos también eso puede que te salgan muy poquitas muchas bueno, como todo animal siempre hay que estar cambiando de sangre todo el tiempo que no siempre sean entre hermanos hay que buscar que un macho que no tenga nada que ver con con este pues con tu mantis con tu hembro con tu macho o sea, si se puede creo que hasta siete veces se puede cruzar la misma o sea, entre hermanos digo, yo por lo general casi siempre hasta tres veces más o menos y ya ya dejo ya si no hay eh, digamos eh, no se trae más variedad de esa especie ya no la sigo reproduciendo digo, obviamente es muy difícil saberlo porque pues si tú me adquieres una mantis y otra persona te vuelve a adquirir y otra así, así, así entonces tú no vas sabiendo si es la misma que la tuya digo, lamentablemente pues así suele pasar ¿no? entonces bueno eh, puede ser también eso eh, alguna de las de las cosas porque pues a lo mejor te salgan poquitas eh, me parece que también el hecho de que se te mueran eh, rápido creo que también es eso de que hay mucha cruza entre hermanos hasta donde yo sabía y malformaciones obviamente claro, también es muy raro que se den las mantis pero también creo suele pasar nunca me ha pasado creo eh, entonces eh, entonces más o menos es como una prox de que te puede salir desde 1 hasta 300 y no sé si hasta más digo, ya si te nacen más híjole pues ya obviamente es un logro porque pues hiciste las cosas bien a lo mejor en parámetros y bueno, ese tipo de cositas y bueno, yo creo que el tercer punto ya eh, digamos que a lo mejor puede tener dudas creo que sí creo que son los eh, tres tres puntos más comunes eh, o principales creo yo a mi parecer no sé por eso les digo si ustedes quieren saber un poquito más porque yo me fui como rápido eh, generalizando obviamente lo de las azotecas no me voy a enfocar en cada especie porque son muchas especies es mucho probablemente si lo vaya a hacer con las especies que yo tenga necesito yo ir apuntándoles de cada cuánto se van tardando las mías y decirles a ustedes para más o menos darles un pues un aproximado pero pues es muy difícil que pues hay demasiadas especies como para que yo me vaya enfocando en una por una pero pues igual con las mías si puedo a lo mejor yo decirles en algún momento cada eh, por ejemplo en las mantis musgo cuánto se tardó en la copula cuánto se tardó a lo mejor en, en ¿cómo se llaman? en que salieran las ninfas pero bueno todo eso si lo quieren saber ustedes pónganmelo en los comentarios para yo ir haciendo mis datos y decirles a ustedes o cualquier otro tema que les quede duda que a lo mejor de repente se me llega a pasar también pónganmelo ¿vale? yo pues tal vez les vaya explicando y si es un tema rápido o algo que les puedo contestar por mensaje así ahí mismo aquí en los comentarios se los voy a contestar y si es algo más extenso pues se los voy a comentar en un video específico ¿vale? ahora bueno el tercer punto que creo que yo también es importante es dónde dónde van a poner ustedes las otecas ¿vale? no es como que un lugar en específico pero por ejemplo ahorita y actualmente a mí lo que me ha funcionado es un top pero así esto me ha funcionado bastante tiene bueno aquí le había puesto unos ¿cómo se llaman? unas de qué número de hembra era o más bien qué este qué hembra era o sea yo le puse uno, dos, tres para más o menos identificarlas entonces fue lo que yo puse ustedes si quieren pueden ponerle pueden poner la fecha en que las están incubando la fecha en que nacieron para que ustedes también más o menos se vayan dando de idea ¿ok? entonces pues yo las tengo así a este me ha funcionado bastante bien yo las tengo con una servitualla y las tengo con ¿cómo se llaman? con agujeros alrededor en esta no le puse magia y me ha funcionado bastante bien se me han dado aquí bien pero ustedes pueden hacerlo en otro lado obviamente tengan mucho cuidado yo lo que hago aquí obviamente como no está tan tan ventilado como ven aquí en los hoyitos no está tan ventilado no las no las humedezco tanto si veo ya este que se va medio secando tantito o sea es muy poco lo que es pero es que no sé si se logra ver pero es muy 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 mínimo lo que yo le echo agua ¿no? obviamente toda el agua que les eches a tus animales siempre tiene que ser de garrafón y también tengo aquí en este bote pues como cualquier bote de alitro lo mismo tengo aquí agujeros y aquí lo pongo y lo mismo entonces aquí tengo poquito sustrato no es mucho entonces no es mucho pero igual le pueden poner servitualla esto pues ya también depende de ustedes como quieran hacerle entonces aquí no hay como que una regla que tengan que seguir para decir saben que tiene que ir a fuerzas con sustrato tiene que ir a fuerzas con servitualla nada nada lo único que si yo recomendaría es que no encharquen tanto no humedezcan demasiado porque si no se les va a unguear el huevito o la oteca en este caso aquí ya me nació una oteca me parece me faltan como ven pues así son las otecas obviamente dependiendo la especie es como la forma de la oteca no todas las otecas son iguales son las mismas especies que ahorita es lo único que tengo ya me parece que ya espero en unos días también esté reproduciendo otro tipo de especies pero pues si realmente este me ha funcionado bastante por eso es que tengo muchas otecas aquí pueden ponerle servitualla pueden ponerle un poquito de pit moss que siempre esté húmedo sin encharcar para que la oteca para que bueno las ninfas pues de alguna forma salgan bien más bien entonces por ejemplo aquí pues ya está un poco seco entonces yo lo que hago es volver a lo que hago es humedecer de nuevo aquí como yo sé que este bote se seca más rápido obviamente si le le mojo más este un poco más que en el otro en el otro sé que se conserva más la humedad entonces por eso ahí no le encharco tanto en este sí entonces eso también pues ustedes lo van viendo si se seca rápido si por ejemplo si ven que en dos días y sigue húmedo entonces tienen que reducirle la humedad porque si no se les va a unguiar también creo que ya es todo creo que es un video bueno relativamente rápido que quise yo explicarles porque siento yo que pues si les de repente tienen un poquito de dudas recuerden que con las mantis nada es exacto nada nada voy a intentar hacer videos de todas bueno de las especies que yo tengo de la reproducción de cada una de ellas para que más o menos digo a pesar de que todas son iguales no todas son tan fáciles por ejemplo en la mantis paradoxa o fantasma a mí me ha costado mucho trabajo reproducir esa especie porque de repente son como muy payasonas como que el macho se espanta muy rápido entonces entonces por eso como que me cuesta trabajo más o menos ya le había agarrado el modo pero pues ahí yo bueno más o menos una amiga me explicó cómo hacerle y pues ese método me funcionó entonces por eso les digo espero poco a poco irles subiendo ese tipo de videos yo la verdad no quería subirles ya ese tipo de videos de reproducción porque dije bueno es que al final de cuentas siempre es lo mismo ¿no? entonces pero sí yo creo que pues sí es importante que ustedes vean pues más o menos pues para ver si es rápido fácil qué complejidad hay y pues de alguna forma pues también entiendan que todo esto de la reproducción de los cuidados no es tan fácil entonces por favor todos cuando bueno porque algo que pues realmente si no me gusta mucho que siento yo que en las mantis de alguna forma como que dicen ah pues es que son insectos y porque valen tanto entonces pues no se ponen a pensar y creo que si ya se lo había explicado en un video también que no se ponen a pensar la complejidad que lleva el cuidar una especie no porque sea fácil quiere decir que que se te va a dar o sea incluso la la mantis limbata que es una especie súper fácil en teoría y que es la más recomendable para principiantes incluso esa se llega hasta morir también o sea no quiere decir que es este que por ser una especie común fácil y todo eso y aguantadora no quiere decir que te va a vivir entonces o que no siempre o sea tú la puedes dejar una semana y ahí te va a aguantar pues no tampoco entonces si lleva en su complejidad entonces pues se ha malbaratado bastante las especies sí entonces yo algo si les quiero dejar bien en claro que yo los precios que yo les doy que ustedes me mandan mensaje cuánto las tienen pues de verdad o sea a veces siento que dicen ah pues que está bien caro o sea yo siento que yo bueno al menos a mi parecer siento que están dentro del rango yo siempre me voy guiando con todos mis compañeros que se dedican a esta a la venta pero hay unos que si se pasan de verdad y que si una especie te puede costar digamos una próxima cien cien pesos ya otro compañero la quiere dar en cincuenta pesos o sea la mitad entonces como que dice bueno es que yo no quiero que piensen que uno las da más caras y otro y como otro la está dando más barata quiere decir que sea una como decirlo sea un buen criador porque si tengan mucho cuidado en eso y también quiero advertirles a todas las personas que están aquí que muchas veces dan barato y de verdad se les mueren bien rápido hay una amiga bueno pues si amiga que le compró a una persona super barato creo una mantis creo que igual era una limbata y se le murieron todas entonces por eso es lo que les digo no por ser más barato quiere decir que sea mejor a lo mismo que cualquier cosa incluso con la tecnología con cualquier cosa que ustedes digan no siempre lo más barato es lo mejor o más aguantador o nada entonces tengan mucho cuidado por eso cualquier cosa pues también ahí están los grupos este está mi grupo de telegram también por si ustedes quieren saber algo tienen alguna duda pues ahí pues podemos charlar sin ningún problema y pues hay muchos medios en el cual ustedes me pueden contactar me pueden mandar mensaje y pues yo irles explicando las cosas vale entonces pues nada creo que bueno pues en teoría iba a ser rápido este video pues creo que esos fueron los tres puntos o los tres temas que más importantes al menos siento yo a lo mejor hay otros temas pero ahorita creo que son los más importantes si ustedes recuerden les digo vuelvo a lo mismo si necesitan información sobre algo en específico y quieren que haga un video pónganmelo en los comentarios vale chicos entonces pues nada nos vemos en un próximo video espero que les haya servido pues recuerden yo no lo sé todo y pues también es bueno a veces estar leyendo ver videos preguntar o sea hay muchas maneras de que ustedes se puedan informar vale chicos pues nada cuídense mucho y espero puedan apoyar este y todos mis canales recuerden que ya tenemos un canal de recuerden que yo les había dicho que ya nos habían hackeado el canal mi canal de game de videojuegos y tutoriales bueno ya ya creo otro entonces vayan a darle mucho mucho también apoyo si ustedes les gustan los videojuegos estamos haciendo streaming también en facebook y en twitch entonces para que por si quieren allá y les gustan los videojuegos nos vemos por allá vale chicos entonces tenemos todas las plataformas para que ustedes nos vayan y nos sigan suscríbanse denle me gusta compartan y nos vemos en otro video más cuídense mucho bye bye